La sorprendente detención de un hombre negro inocente por parte de un policía blanco pone Milbrook patas arriba, pero 30 minutos después, un giro inesperado sacude a la comunidad hasta sus cimientos. La risa de un niño cortó el aire cuando Harry Johnson se arrodilló. Ayudar a una niña a perfeccionar su dibujo con tiza en la acera. En Diseñador Gráfico de 28 años, irradiaba su contagiosa energía creativa mientras observaba las coloridas obras maestras esparcidas por la acera. Esta improvisada sesión de arte fue el colofón perfecto para el acto benéfico de la mañana, donde había preparado material artístico para los niños de la zona. Desconocido para Harry, solo unas horas antes y a tres manzanas de distancia, había ocurrido un crimen violento. El Milbrook First National Bank, situado en la esquina de Oak y Main, había sido objeto de un audaz atraco a plena luz del día. El perpetrador, descrito como un hombre negro alto de unos 20 años o principios. De unos 30 años, había entrado en el banco vestido con una camiseta negra y vaqueros. Su rostro estaba parcialmente oculto por una gorra de béisbol que le cubría los ojos. El banco estaba repleto de gente a media mañana, jubilados que hacen depósitos, pequeños empresarios que entregan sus ganancias del fin de semana y jóvenes profesionales en sus pausas para el café. El ambiente de normalidad rutinaria se rompió cuando el atracador sacó una reluciente pistola plateada y saltó por encima del mostrador. Nadie se mueve, gritó, su voz resonando en las paredes de mármol. Esto es un robo. Los clientes aterrorizados se tiraron al suelo mientras los cajeros, sus manos temblando, empezaron a vaciar sus cajones de efectivo. El ladrón se movió con eficacia, metiendo fajos de billetes en una bolsa de lona negra. Sus movimientos eran precisos, casi practicado, sugiriendo que no era la primera vez que cometía un delito así. Pero entonces el robo se volvió trágico. Frank George, guardia de seguridad de 68 años que llevaba más de 20 trabajando en el banco, intentó detener al ladrón. Aunque viejo y asustado, Frank sintió que era su deber. Lentamente cogió su pistola, esperando sorprender al ladrón. No lo hagas, viejo. Había advertido el criminal, notando el movimiento del guardia de seguridad. Pero Frank, pensando en la gente asustada que le rodeaba, persistió. En la lucha que siguió, el arma del ladrón se había disparado. El disparo resonó en el banco, seguido de un terrible silencio. Frank se desplomó en el suelo, sangre esparciéndose por la camisa azul de su uniforme. El tirador, aparentemente conmocionado por este giro de los acontecimientos, huyó de la escena con más de $5000 dólares en efectivo, dejando tras de sí una escena del crimen. Al difundirse la noticia del robo y el tiroteo, la atención se apoderó de la ciudad. Millbrook, normalmente un pueblo tranquilo donde todos conocían a sus vecinos, se vio de repente sumida en el miedo y la sospecha. La policía estaba sometida a una inmensa presión para detener rápidamente al sospechoso. La jefa de policía, Barbara Langley, había llamado a filas a todos los agentes disponibles. Tenemos que atrapar a este tipo, y tenemos que atraparlo ahora, había dicho a sus oficiales durante una reunión informativa de emergencia. Se recopilaron rápidamente descripciones de testigos presenciales y se difundieron a todas las unidades que patrullaban la zona. Los dibujantes trabajaron furiosamente para crear un retrato robot basado en los relatos de los testigos, mientras los equipos forenses peinaban el banco en busca de cualquier indicio que pudiera conducir a la identidad del asesino. Official Thomas Daniel, un veterano de 15 años en el cuerpo de policía, patrullaban las calles de Millbrook con mayor vigilancia. Conocido por su aguda capacidad de observación y su intuición, Thomas confió en estas habilidades para navegar por la ciudad. Girando hacia Main Street, escudriñó cuidadosamente las aceras, observando a cada persona con la que se cruzaba. Fue entonces cuando vio a Harry Johnson caminando por la calle. El pulso de Thomas se aceleró al darse cuenta de que Harry parecía coincidir con la vaga descripción del sospechoso, un hombre afroamericano alto de unos 20 años que vestía camisa negra y vaqueros. En ese momento, la formación y la experiencia de Thomas se reducen a un único punto. ¿Podría ser este su hombre? El peso del miedo y la expectación de toda la ciudad le presionaron cuando decidió actuar. Deje, Penche. La patrulla de Thomas se detuvo junto a Harry, sus luces parpadeando. El agente Thomas salió con expresión severa. Disculpadme, señor, llamó a Harry. Harry, necesito que te detengas ahí. Harry se detuvo. Una expresión de confusión cruza su rostro. ¿Hay algún problema? ¿Oficial? El oficial Thomas se acercó, su mano descansando cerca de su funda, muy consciente del sospechoso armado y peligroso. Voy a necesitar ver alguna identificación. Usted coincide con la descripción de un sospechoso que estamos buscando en relación con un reciente atraco a un banco y un tiroteo. La concurrida calle parecía tranquila cuando los transeúntes empezaron a darse cuenta de la interacción. Harry, manteniendo la calma a pesar de su creciente ansiedad, buscó su cartera. Por supuesto, official. Aquí está mi identificación, pero creo que debe haber algún error. El oficial Thomas examinó la identificación de cerca, pero su expresión era ilegible. El nombre de Harry Johnson no significaba nada para él, pero la descripción física parecía coincidir. En su mente, sopesó los riesgos potenciales. Si este era de hecho el ladrón armado que acababa de matar a un hombre, dejarlo hier podría conducir a más violencia. Por otro lado, otro lado. Si fue un error, Thomas tomó su decisión. Señor Johnson, date la vuelta y pon las manos a la espalda. Está detenido para ser interrogado sobre un delito grave. Harry empezó a protestar. Oficial, por favor. Se trata de un malentendido. Pero Thomas no esperó. Agarró el brazo de Harry con rapidez. Movimientos practicados. Dándole vueltas. Antes de que Harry pudiera reaccionar, Thomas le empujó con fuerza al suelo. Harry cayó de bruces sobre el pavimento caliente. La superficie áspera raspando su mejilla. ¡Deja de resistirte! Thomas gritó, aunque Harry no se defendía. En segundos, tenía los brazos del hombre negro inmovilizados detrás de su espalda. Y el frío metal de las esposas le mordió las muñecas al cerrarse. ¿Tienes derecho? Permanecer en silencio. Thomas comenzó a recitar su voz tensa, mientras se congregaba una multitud de espectadores conmocionados. Su cara presionada contra el hormigón caliente. Harry solo podía pensar. Esto no puede estar pasando. El mundo que conocía acababa de dar un vuelco en unos instantes. Mientras Thomas empezaba a arrastrar a Harry hasta su coche, muchas personas de la multitud empezaron a sacar sus teléfonos para grabar la escena. El ambiente se volvió tenso cuando los espectadores empezaron a murmurar y a cuestionar la actuación de la gente. Ni siquiera hizo nada, gritó alguien. ¿Por qué lo detienen y lo tiran al suelo? Exigió otra voz. El agente Thomas dijo tranquilamente a la multitud que Harry parecía sospechoso de un delito violento que era por lo que estaba detenido. Mientras Thomas le llevaba al coche de policía, Harry aparentaba serenidad, pero sus ojos mostraban que se estaba alterando. Mientras era colocado en la parte trasera del coche de policía, los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, impugnando la imparcialidad de la detención. Algunos empezaron a gritar sobre los perfiles raciales. Sus voces se alzaban de rabia y frustración. El coche patrulla se marchó, dejando una comunidad convulsa y una historia a punto de dar un giro inesperado. En la comisaría, Harry estaba sentado en una sala de interrogatorios, su mente acelerada. No podía creer que esto estuviera pasando. Hace unas horas, había estado rodeado de caras sonrientes, ayudar a montar una estación de arte en el parque local. Ahora, estaba siendo tratado como un criminal, acusado de robo y potencialmente incluso de asesinato. Mientras tanto, el oficial Thomas estaba discutiendo el arresto con sus colegas. La descripción coincide, insistió, exponiendo las pruebas tal y como él las entendía. Hombre afroamericano, a finales de los 20, alrededor de un metro ochenta, vistiendo una camiseta negra y vagueros. Estaba en la zona adecuada en el momento adecuado, pero mientras Thomas hablaba, una pizca de dudas se deslizó en su voz. ¿Se había precipitado? ¿Demasiado dependiente de una descripción vaga? Apartó sus pensamientos y se concentró en seguir el procedimiento. Tenemos que interrogarle sobre su paradero durante el robo. Si es inocente, lo solucionaremos rápidamente. En otra parte de la estación, los detectives estaban reconstruyendo los detalles del robo al banco. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban a un hombre que coincidía con la descripción general entrando en el banco a las diez y cuarto de la mañana. El sospechoso se había acercado al mostrador, sacó una pistola y exigió dinero. Cuando el guardia de seguridad Frank George intentó intervenir, se produjo un forcejeo, terminando con el disparo fatal. Aunque lo suficientemente claro como para mostrar la secuencia de los acontecimientos, la grabación no ofrecía una visión clara de la cara del sospechoso. Había agachado la cabeza, pareciendo conocer la ubicación de las cámaras. Este nivel de preparación sugiere que el atracador podría haber tenido un conocimiento interno de los sistemas de seguridad del banco. A medida que se desarrollaba la investigación, la detective Laura Gibson se había enterado de la detención de Harry. Había algo que no le gustaba. Revisó las grabaciones de la cámara corporal del agente Thomas y los vídeos de los transeúntes en el lugar de la detención. Puso fotos de la cámara de seguridad del banco y de cuando Harry fue arrestado. Mientras examinaba cada fotograma, encontró algunas cosas que no coincidían. Comparó lo que decían los testigos con las pruebas que tenía. La persona de las fotos se parecía a Harry. Pero había algunas diferencias importantes que la gente había pasado por alto con las prisas del momento. Por un lado, el atracador del banco parecía tener una ligera cojera, algo que no está presente en las imágenes del arresto de Harry. Ambos llevaban camisas negras, pero el tono y el estilo diferían. Eran detalles sutiles. Se pierden fácilmente en el caos que sigue a un crimen tan violento, pero para el ojo entrenado de Gibson, eran banderas rojas. La noticia de la detención de Harry se extendió rápidamente. Dentro de 30 minutos, las redes sociales se llenaron de hashtags pidiendo justicia y los noticiarios locales se hicieron eco de la noticia. Se reunió una multitud, sosteniendo carteles que decían, justicia para Harry, acabar con los perfiles raciales. La comunidad, ya de los nervios por el impactante atraco al banco, se enfrenta ahora a la cuestión de los prejuicios raciales en la actuación policial. Los líderes de la comunidad local llegaron a la comisaría exigiendo hablar con el jefe de policía. Argumentaron que Harry era una figura muy conocida en el barrio por su trabajo voluntario y su influencia positiva. La idea de que pudiera estar implicado en un crimen tan violento parecía ridícula a quienes le conocían. De vuelta en su oficina, la investigación del detective Gibson dio un giro inesperado. Un testigo clave del banco fue traído para una entrevista. Era la primera vez que se les mostraba una foto de Harry y se les preguntaba por su posible implicación. Bajo el cuidadoso interrogatorio de Gibson, el testigo proporcionó información crucial. No, ese no es el hombre que vi, afirmó el testigo con firmeza. Mirando la foto de Harry, el ladrón era más o menos de la misma altura y complexión. Pero ahora que veo esta foto, recuerdo que el hombre del banco tenía una cicatriz distintiva en la mejilla izquierda. Este hombre no tiene eso. Pensando en el pasado, los rasgos faciales del ladrón eran diferentes. Two, este no es él. Cuando las implicaciones de este testimonio empezaron a calar, surgió otra prueba que lo cambiaría todo. El detective Gibson recibió una llamada de los organizadores del acto benéfico en el que Harry se había ofrecido voluntario. Tenían imágenes de seguridad que mostraban a Harry en el evento durante el momento exacto en que se produjo el robo. Gibson se apresuró a revisar las imágenes. Su corazón latía con fuerza. Allí, claro como el día, era Harry. Reír e interactuar con los niños, ayudándoles con proyectos artísticos. La hora del vídeo era las 10 y 17 de la mañana, justo en medio del atraco al banco. Era una prueba irrefutable de su inocencia. Inmediatamente compartió esta información con sus superiores y con el agente Thomas. La revelación golpeó a Thomas como una tonelada de ladrillos. Observó las imágenes. Ver la sonrisa genuina de Harry mientras ayudaba a una niña a pintar. La marca de tiempo se burló de él. Un recordatorio evidente de su error. Las implicaciones de estas pruebas fueron enormes. No solo era un hombre negro inocente sentado en una celda de detención, sino el verdadero autor. Un peligroso individuo armado que ya había acabado con una vida, seguía en libertad. El departamento de policía se enfrentaba ahora a una crisis en múltiples frentes, una detención ilegal, una comunidad alborotada y un asesino suelto. Visiblemente conmocionado por el giro de los acontecimientos, el oficial Thomas insistió en ser quien liberara a Harry. Se esforzó por encontrar las palabras adecuadas mientras se acercaba a la policía. La celda de detención. ¿Cómo disculparse por un error tan monumental? ¿Por hacer pasar a un hombre inocente por semejante trauma? Señor Johnson. Empezó Thomas, su voz cargada de remordimiento. Te debo una disculpa. Hemos recibido pruebas que demuestran concluyentemente su inocencia. Eres libre de irte. Sentado tranquilamente en su celda, Harry miró a la gente Thomas con alivio y rabia persistente. Gracias por admitir el error, dijo en voz baja. Pero esto nunca debería haber ocurrido en primer lugar. Mientras Harry salía de la zona de detención, fue recibido por un equipo de abogados que habían acudido a la comisaría al enterarse de su detención. Le aseguraron su compromiso de buscar justicia por la detención injusta, insinuando la batalla legal que probablemente seguiría. En el exterior, la multitud se reunió para protestar por la detención de Harry y estalló en vítores cuando salió de la estación. Las cámaras parpadean y los periodistas gritaban preguntas, convirtiendo el momento de su liberación en un frenesí mediático. Aún estoy procesando el torbellino de acontecimientos. Harry se limitó a levantar la mano en señal de reconocimiento antes de que sus abogados le condujeran a un coche que le esperaba. Mientras el coche se alejaba, la escena en la comisaría seguía siendo caótica. El detective Gibson ya estaba reorientando la investigación para encontrar al verdadero autor. Sabía que cada minuto contaba, y en algún lugar por ahí, un peligroso criminal seguía libre. Los acontecimientos del día habían conmocionado al departamento, pero no podían permitirse insistir en su error. Había que atrapar a un asesino, una comunidad que proteger y una confianza que reconstruir. Unos 30 minutos después de la detención, el detective Gibson recibió una pista anónima que apuntaba al verdadero sospechoso. Siguiendo esta pista, descubrió otras imágenes de videovigilancia que conmocionaron a todo el departamento. El autor material del robo era un antiguo agente de policía, Jack Reeves, alguien conocido del oficial Thomas. Las imágenes muestran claramente a Reeves cometiendo el crimen, con el rostro parcialmente oculto, pero reconocible para quienes le conocen. La distintiva cicatriz en su mejilla, visible en las imágenes, facilitó la confirmación de su identidad. Actuar con rapidez, Gibson se coordinó con SWAT para asaltar la última dirección conocida de Reeves. En un tenso enfrentamiento, el criminal fue acorralado y finalmente se rindió. El dinero robado y el arma homicida se recuperaron en su domicilio. Al difundirse la noticia de la detención, el departamento de policía se apresuró a hacer frente a las consecuencias de la detención ilegal de Harry. El jefe de policía convocó una rueda de prensa urgente, pidiendo disculpas públicamente a Harry y esbozando medidas inmediatas para evitar incidentes similares. Mientras tanto, Asuntos Internos inició una investigación sobre posible corrupción en el cuerpo, centrándose en las conexiones de Reeves y cómo había obtenido información privilegiada sobre la seguridad del banco. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. A su favor, el agente Thomas dio un paso al frente para disculparse públicamente. Admitió su error en una rueda de prensa con las cámaras rodando y los periodistas pendientes de cada una de sus palabras. Cometí un error de juicio, dijo Thomas. Su voz cargada de remordimiento. Mis acciones causaron un daño indebido a Mr. Johnson y la confianza entre la policía y nuestra comunidad. Asumo toda la responsabilidad de mi error y me comprometo a hacer todo lo necesario para enmendarlo. La sinceridad de la disculpa de Thomas resonó en muchos, aunque otros se mantuvieron escépticos. El incidente había abierto viejas heridas y reavivado los debates sobre los perfiles raciales y la responsabilidad policial. En respuesta al clamor público, la ciudad organizó una reunión municipal para abordar las cuestiones planteadas por la detención ilegal de Harry. El acto estaba repleto, con los miembros de la comunidad, oficiales de policía y líderes locales asistentes. El propio Harry subió al podio. Sus palabras poderosas y conmovedoras. Lo que me pasó a mí no debería pasarle a nadie, dijo. Pero hoy estoy aquí no solo como víctima, sino como alguien comprometido a formar parte de la solución. Debemos trabajar juntos, comunidad y la policía, para construir el entendimiento y garantizar la justicia para todos. Su discurso fue recibido con una gran ovación. Muchos de los asistentes enjugándose las lágrimas. Incluso el oficial Thomas, sentado al fondo de la sala, se sintió conmovido por las palabras de Harry. La reunión municipal dio lugar a planes concretos de cambio. El departamento de policía se comprometió a mejorar los programas de formación centrados en los prejuicios raciales y las relaciones con la comunidad. Se propuso la creación de un comité civil de supervisión para revisar las actuaciones policiales y garantizar la rendición de cuentas. Sin embargo, quizás el resultado más sorprendente vino del propio oficial Thomas. Inspirado por el perdón de Harry y su compromiso con el cambio positivo, Thomas se acercó al centro comunitario donde Harry trabajaba como voluntario. Quiero ayudar, dijo a los sorprendidos organizadores. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero mejorar las cosas. ¿Y así? En un giro que nadie podría haber predicho. El agente Thomas empezó a trabajar como voluntario junto a Harry. La visión de los dos hombres trabajando juntos, montar estaciones artísticas, tutoría de niños y salvar las diferencias se convirtió en un poderoso símbolo de reconciliación y esperanza. El impactante giro en el caso del policía blanco que detuvo falsamente a un hombre negro provocó un enorme cambio en toda una comunidad. ¿Qué opina de cómo se ha desarrollado esta situación? ¿Cree que el resultado conducirá a un cambio duradero? Comparta sus opiniones en los comentarios a continuación y no olvide darle a me gusta y suscribirse para recibir más historias que invitan a la reflexión.